¡Bienvenido! Esos flashs que comentamos y decimos que nos ponen al día de cómo están las arcas municipales. Manolete. Bueno, pues sí, hablamos y se viene hablando en la prensa sobre la financiación de los ayuntamientos y sobre el endeudamiento de estos mismos. A mí me sorprendió ver a periodistas y políticos de alto nivel, por supuesto con mucha más formación que yo, hablando alegremente de la financiación de los ayuntamientos y de lo que hacen y de lo que aportan. Posiblemente si estuviesen al cabo de la calle recorriendo y pateando las ciudades y los pueblos dormitorios como el de JETAC, pues se llevasen la sorpresa de cómo son los gastos y de cómo son las contribuciones del ayuntamiento. Y no me voy a referir, yo no me quiero cebar en ningún tema de ningún partido. Yo pienso que la situación actual en España es el de malgasto de su farro y falta de eficacia en la gestión. Y no voy a nombrar a ningún tipo de alcance. A mí lo que me indigna es ver cómo se gestiona el tema del dinero público de los vecinos y más y menos que encima nos tenga que venir de fuera a marcarnos las directrices económicas porque no se sabe gestionar bien el tema del dinero. En JETAC tenemos, como es sabido por muchos ciudadanos, inclusive vosotros y algún asesor más, tenemos un presupuesto de casi 40.000 millones de pesetas para 170.000 habitantes, muchos de los cuales no llegamos a los 170.000. y no llegamos a los 160.000 casi 167.000. Eso es por ahí por ahí la tasa. Entonces, bueno, la duda que tienen, pero la duda es el magasto y en lo que va, en lo que se magasta el tema, el dinero. Y tenemos, por ejemplo, unido al tema de las fiestas que ha habido, hemos tenido el tema de pintura rápida, el tema de poesía rápida, el tema de escritura rápida. Son partidas y financiaciones que, unidos a ciertas fundaciones y demás, pues son los que se llevan los presupuestos municipales. Tenemos un poco un pueblo inmaduro políticamente, como resaltaba cierta prensa la semana pasada. Y, en fin, se van haciendo obras y espilfarros que nada tienen que ver con la eficacia de una gestión para la buena gestión de los vecinos. También tenemos, que ahora, que me surge el tema, es las obras que se han empezado, obras de remodelación y urbanización del razón, que, a ver si algún periodista ha besado, no puede decir eso, a qué cargo se va, o sea, a qué partida de gasto se va. En fin, yo, en el tema de los endeudamientos, del mal gasto y demás, estoy un poquito harto, porque, claro, luego hay que ver el número de operarios, el número de sus contratas y demás que se llevan estos ayuntamientos. Y, vuelvo a citar, no me importa, sea el color, sino solamente me importa el mal gasto que hay, el derroche y el espilfarro de todos y cada uno, empezando por el de Madrid, el de Móstoles y demás. Un control, en fin, la mala gestión. Y la mala gestión, y ya termino con esto, que hay, porque, claro, es que ahora me resurgen las ideas, y está uno aquí hablando y hablando, pero es que luego la gestión del día a día, pues es indignante. Es indignante, por ejemplo, como ver, como casi después de 30 años de planes de movilidad, en Getafe, porque planes de movilidad ha habido varios, desde que llegaron los sociales en el 79, planes de movilidad, desde que llegaron los íberos y los sectas, existen. Exactamente, tú lo has dicho. Pero bueno, yo no voy a cargar por las siglas de partido, ni demás, porque en Madrid también hay. Pero lo que es el plan de movilidad, que está cobrando un montón de asesores, de concejales y demás, y deja de funcionar, y lo comentábamos la semana pasada, el tema de la avenida de las ciudades, que así un mal gasto de dinero hay, de miles, de millones que hubo ahí de pesetas, el tema del plan de movilidad, de la avenida de España, la calle Comadrona, Asunción, Fernández y demás, está asqueroso, pero no está asqueroso por las obras, sino está asqueroso porque hay falta de limpieza, de plenitud. No, 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 falta de coordinación y falta de estudio, de tráfico, como pasa en muchas otras calles, que ahí podríamos dar nota. O sea que la gestión que tiene después de 30 años del plan de movilidad, y no es por las obras, y no es por las fiestas. Más que ejercicio, Manolete, y hacemos la pausa, indigestión. Indigestión. Hacemos una pausita breve, quedan todavía muchas cosas en el tintero, y tomamos un respirito, y de nuevo continúa Manolete hablándonos de esa deuda que tiene el Ayuntamiento de Getafe, que no sé si es posible que alcance a los 51 millones de euros. Y vamos a comentar luego sobre la deuda y esas gracietas y palabras bonitas y sonoras que dice el espectacular, en fin, el espectacular alcalde de Getafe. Iba a decir otra frase, pero me la paro. Vamos con una pausita.